Doctor Enrique Gómez, candidato presidencial, bienvenido a Santa Marta. Hola, pues muchas gracias, un gran saludo a todos los seguidores de Opinión Caribe, muy contentos de estar aquí en la costa atlántica y en Santa Marta. Vamos a estar dos días recorriendo, oyendo a los ciudadanos de esta zona del país. 30 días para el debate presidencial. ¿Cuál es la temperatura que usted siente cuando ya estamos a punto de definir quién será el próximo presidente de Colombia? Tengo mucha preocupación porque hay evidentes señales y evidencias claras y contundentes de que el pacto histórico es un partido que está comprometido moralmente para dirigir la nación. Gustavo Petro no tiene la estatura moral para ser ese presidente que necesita el país. Y a pesar de las evidencias, la opinión en su afán de cambio, en su aburrición con esta prevalencia, esta supervivencia de los problemas, pues está, sigue dándole un respaldo, como lo muestran las encuestas muy fuertes, a Petro en esta primera vuelta que está por venir. Me parece triste que esté sucediendo así. Usted, heredero de Álvaro Gómez, yo le quiero preguntar el acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué es lo que propone Enrique Gómez como presidente? Pues sigue vigente, desgraciadamente, diría yo, esos cinco grandes puntos que nos planteó Álvaro. Que la ley se cumpla para todos, en todo momento, sin distinciones, y que no se vuelva a negociar la ley con los terroristas. De ningún pelambre, de ninguna ideología, nada justifica matar por una idea. El punto dos, la moral tiene que volver a la política. Nos acostumbramos a que los políticos respondían solo ante el juez, no tienen que responderle a la ciudadanía cuando hacen cosas ostensiblemente mal o inmorales, como recibir dinero en bolsas, o aliarse con los políticos que han saqueado el presupuesto nacional, o negociar con los corruptos en las cárceles, o también ofrecerle a los mafiosos más terribles del país pactos de protección frente a la extradición. Eso, la moral es una necesidad. Yo hace poco pedí la renuncia del registrador del Estado Civil por incompetente, porque fracasó en toda su misión institucional en las elecciones del 13 de marzo, y moralmente está inhabilitado para seguir en el cargo. Cuando uno es incompetente, también tiene responsabilidad moral, y ahí sigue el señor. Es una demostración de que la política en Colombia es inmoral, no se rige por esos parámetros, y nosotros proponemos que vuelva precisamente la moral a la política. El punto 3 es esencial, la reforma integral a la justicia. Sin justicia, quedamos en manos de los criminales y de los corruptos. Precisamente esa es la siguiente pregunta. Usted ha sido muy puntual, muy incisivo con el tema de la justicia. ¿Cuáles son los puntos esenciales para que los colombianos comencemos a creer en las instituciones otra vez, y en este caso, la justicia? Nadie cree en la justicia. Menos del 10% de los colombianos confían en el sistema judicial. Al contrario, la mayoría de los colombianos le tiene miedo a la justicia. Es una vergüenza y la sociedad se disuelve. Por eso es nuestra propuesta fundamental, que haya una transformación para el ciudadano común y corriente, y también a nivel institucional. Por eso proponemos, en lo práctico, reincorporación de miembros de la policía a nivel ejecutivo con experiencia en criminalística y policía judicial, para que no queden las denuncias sin investigar qué es lo que está sucediendo hoy en día. Aún en los delitos más graves, como homicidio, hurto con violencia, abuso sexual de menores intrafamiliar, no se investigan, quedan archivadas en una montaña de papel. Transformación de la fiscalía, para que no siga siendo independiente e irresponsable ante todos. El fiscal general fracasa en la lucha contra el crimen y no le responde a los colombianos. Nosotros queremos que alguien pueda controlar al fiscal y obligarlo a que cumpla con las metas de política criminal, reincorporación o aumento del pie de fuerza. Cometimos un grave error al reducir en el gobierno de Juan Manuel Santos el pie de fuerza y tenemos a las fuerzas militares sobreextendidas, sin capacidad de controlar el territorio, como pasa aquí, alrededor de Santa Marta y en el bello departamento de Magdalena. Los guerrilleros ya están de vuelta, los mafiosos ya están de vuelta, extorsionando y torturando a los más débiles. Y el ejército no tiene la capacidad de enfrentar esto porque lo reducimos en 80 mil efectivos. Eso fue un error. Aumento del pie de fuerza para las fuerzas militares, para la policía. Transformación, hay que pagarle mejor a la policía y pagarle mejor al ejército. No podemos seguir pretendiendo que sin el respaldo de los jueces, sin el respaldo de la prensa, a veces con el desprecio de las élites en las grandes ciudades, le pongamos una misión terrible a la fuerza pública. Debemos pagar mejor, motivar a la fuerza, levantar la moral. Y una cosa muy importante, aumentar el cupo carcelario. Necesitamos 70 mil cupos intramurales. Tenemos cárceles muy viejas que hay que renovar y tenemos muchos cupos que necesitamos adicionalmente porque los bandidos hay que hacerlos que paguen. No más reincidencia. Si tienes tres condenas por cualquier tipo de delito, vas a la máxima pena de 60 años y nos libramos de esa persona que no se quiere resocializar, de esa persona que insiste en el crimen como una actividad y se burla de la justicia de los ciudadanos. Usted acaba de hacer una descripción de lo que nos pasa en el tema de seguridad aquí en el territorio del departamento del Magdalena, que me llama la atención, lo tiene usted muy clara. Pero nosotros sentimos que estamos olvidados, abandonados por Fiscalía, Procuraduría, Contraloría en muchos temas de corrupción y que definitivamente la impunidad los acompaña a pesar de las administraciones con situaciones adversas para la administración pública. Esas organizaciones que usted menciona, organismos de control, son fortines burocráticos. La Fiscalía se volvió un fortín burocrático del Congreso y de las Cortes. La mayoría de los fiscales que nombran no son fiscales comprometidos con la misión. Muchos están en provisionalidad. Hay buenos fiscales en provisionalidad y hay muy malos fiscales en la carrera administrativa. Lo problemático es que nadie controla al Fiscal General de la Nación. Él hace lo que quiera, traslada fiscales de un lado a otro. Ha nombrado más de 700 fiscales nuevos pagando favores burocráticos. Eso no es lo que necesita la ciudadanía. La ciudadanía necesita una fiscalía fuerte, comprometida, que no recule ante el crimen y que tenga una presencia efectiva en los departamentos y municipios. Fiscales encerrados aquí en Santa Marta, cómodos, con el aire acondicionado, haciendo órdenes de trabajo. Y es que, ajá, no van a detener el crimen. El crimen se detiene en las calles. Por eso más investigadores y fiscales que van a juicio, muy poquitos. Los que, en nuestro gobierno, la mayoría de los fiscales van a estar persiguiendo al delito, untándose de sangre, untándose de barro y persiguiendo a las organizaciones criminales. Los cuatro grandes grupos históricos de terrorismo, de paramilitarismo y de guerrilla del departamento de Magdalena están activos. ¿Qué pasó con los acuerdos de la paz? Pues fue un engaño. Por eso nosotros no vamos a negociar más con terroristas. Entonces, esa experiencia fue un error. Cuando le envías al criminal la señal de que la ley se va a negociar, no solo se envalentona, sino que aumenta su actividad delictual. Le voy a hacer una pregunta que no es de campaña, pero sí muy personal para la familia Gómez. En estos días, Ernesto Samper fue confrontado por una de las parejas de Rodríguez Oresuela. ¿Usted cree la versión que le dieron la FARC sobre el atentado que hubo? De ninguna manera. Hay amplia evidencia en la investigación que adelanta la Fiscalía de que fue el gobierno de Ernesto Samper en asocio con el cartel del Norte del Valle, en particular un mafioso terrible que hubo, se llamaba Orlando Henao, el hombre del overol, quienes asesinaron a Álvaro Gómez para habilitar, facilitar la absolución de Ernesto Samper en el juicio del 8000. Lo de las FARC es una de las cinco grandes intentonas de desviación de la investigación promovidas desde la misma institucionalidad. Ahora, es clarísimo que esto es un crimen de Estado porque es el mismo Estado el que trata de impedir que se averigüe. Y lo de las FARC, la autoimputación de los directivos o de los miembros del secretariado es un fracaso probatorio. Yo he confrontado a Tornillo con sus mentiras. Nadie en el Estado Mayor de las FARC lo validó. Nadie en el Estado Mayor del Bloque Oriental dijo conocer de la operación ni que la Ruan la hubiera ejecutado. Y cuando él se vio arrinconado y acudió a los computadores del siniestro mono Jojoy, no sabía que yo ya los había revisado con mi equipo y ahí tampoco hay evidencia de eso. Al contrario, la evidencia documental que existe es Jojoy dándole la orden a Tornillo de que averigüe quién mató a Álvaro Gómez. Eso es un circo, un circo para desviar y frenar la investigación y proteger al hombre más corrupto de la historia de Colombia, que es Ernesto Samper, que hoy, ojo, Ciudadanos, asesora precisamente a Gustavo Petro en esto que ya va a ser el 8000 número 2. ¿Algún día los colombianos tendremos la oportunidad de saber qué es lo que contienen todos esos computadores decomisados a la FARC? Pues ha habido informes muy claros y, por ejemplo, en el caso de Teodora de Piedad Córdoba, está absolutamente claro que ya era un activo vigente. Está claro que Teodora no solo participó en la FARC política, sino que se beneficiaba de los fondos de las FARC para hacer política y además de la corrupción de Chávez y de Maduro. Pero eso, por ejemplo, en la JEP, no hace parte de la verdad. No nos han dicho ni cómo era que las FARC hacían narcotráfico, ni cómo desplazaban campesinos para quitarle sus tierras o cómo intervenían en la política colombiana a través de personas como Piedad Córdoba. Esa es otra promesa incumplida, violada al pueblo colombiano a través de esa jurisdicción de la JEP, que es una jurisdicción parcializada, que solo busca favorecer a las FARC y generar una visión de la terrible violencia que esa organización le impuso al país, en donde siempre estaba justificada y los culpables éramos los ciudadanos de bien. No comparto eso, eso tiene que acabar. ¿Siente que hay garantías para el debate? Pues en lo económico, Salvación Nacional se ha visto denegado los anticipos para hacer esta campaña. No tenemos ningún tipo de recurso ni ayuda estatal por decisión del ministro de Hacienda, porque uno en este país no puede criticar a las autoridades sin sufrir las consecuencias. A pesar de que hay una sentencia, la de más alto rango que se puede proferir en Colombia, es una sentencia de unificación de la Corte. Evidentemente, el ministro de Hacienda se niega a cumplirla en términos de la financiación. Sin embargo, nosotros, a pesar de no tener recursos, a pesar de que la gente de pronto no logra conocernos, estamos haciendo una campaña seria de ideas, de análisis juicioso de los problemas del país y de propuestas. Bueno, por último, despachese. ¿Por qué hay que votar por Enrique Gómez? Pues primero, porque hay que reconocer la independencia. Nosotros no estamos atados a los grupos económicos ni a la clase política. No hemos laborado ni tenemos contratos en el Estado y, en cambio, ofrecemos soluciones diferentes. Una visión de una sociedad con valores. Una sociedad que proteja la vida del niño que está por nacer, que hoy día se puede asesinar a pesar de que tenga 24 semanas, se pueden matar los niños en nuestro país. Y una sociedad que hace eso es una sociedad que se destruye porque vuelva la justicia y pongamos a los criminales tras las rejas donde deben estar. Y una sociedad que promueva el empleo. El gran fracaso social de Colombia es que no generamos empleo de calidad para nadie. Y tenemos un universo de jóvenes, más del 20% de los jóvenes no consiguen oportunidades de primer empleo y ese retraso lo llevan consigo toda la vida. Nosotros tenemos propuestas para ayudar al microempresario, al pequeño empresario, al gran empresario a volver a una cultura de desarrollo económico porque es a través de las empresas que se genera el gran empleo y promoción agropecuaria, transformación del campo, infraestructura en vías terciarias, distritos de riego, tecnificación de la actividad agropecuaria, seguro de cosechas para nuestros campesinos a los que les pedimos que se arriesguen con este clima tan cambiante y pierdan todo su patrimonio. Esas son propuestas concretas, realizables, que van a transformar. Y claro, ¿cómo no? Un país sin educación se destruye. La buena educación no da espera. No podemos esperar a que Mejode le dé la gana a aplicar las directivas curriculares del ministerio o que decida enseñarle a los chicos. Los vacunamos de primeros y tardaron más de nueve meses en reabrir y en darle presencialidad a los muchachos. Y ese retraso de esos niños, por cuenta del sindicato de los maestros, lo van a transportar toda la vida, lo van a padecer toda la vida. Proponemos entonces el bono escolar, que el papá y la mamá, que sí les preocupa de verdad la educación de sus hijos, pueda escoger el colegio de calidad en su jurisdicción, público o privado, en donde sí se esté brindando una buena educación. Miren qué crisis. La de la educación en Magdalena, en Saber 11, está pésimo. El colegio emblemático de Aracataca es de los 25 peores colegios en Saber 11 el año pasado. Todo es así en la educación pública. El 82% de los muchachos que se educaron en la red pública en 2021 no pasaron Saber 11. Son analfabetas funcionales y el sindicato ahí. Nosotros cambiaremos eso. No más privilegio por encima del derecho de los niños a una buena educación.